Así, con este plano cercano y para, y hablando bajito, para no perturbar tu armonía, comienza, se activa el rectangulito perfecto, ese momento en la que las cositas dulces cobran protagonismo en la ventanita de este humilde servidor, el coleccionista de hamburguesas. Mira, ponme aquí ahora mismo en la historia de qué sabor crees que es, antes de pasar a la siguiente, venga, otra, venga, te digo otra, mientras te voy presentando porque esta palmera es de la Galería de Cositas Dulces Malagueña, concretamente comprada en su localización de Fuengirola, Casa Kiki. Se llama hoy, te presento ante ti la palmera de tocino de cielo y damos la bienvenida, ya que sí, que sí, para honrar al gran sensei palmeril, subiendo el volumen para ya que todo, 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 ya creo que ha captado tu atención. Empezamos después de un minuto ya con la review, ya sabéis, tocino de cielo de la Casa Kiki, su precio 2,40 euros, su tamaño, lo comparáis, lo sabéis ya, nuestro icónico plato de 22 centímetros de diámetro para que veáis cómo es el tamaño. Y ahora ya sí, que sí, vamos al peso. Y ahora ya sí, con el plato tarado colocamos la palmera, son 209 gramos por debajo de nuestra gran deseada relación céntimo, o sea, céntimo gramo. Hemos dicho 2,40 euros, 209 gramos, ahora al corte. Ay, a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Y aunque no es rellena porque la mandanga está en la superficie, podemos ver bien, bien cantidad de lo que viene siendo de tocino de cielo con la, bueno, ya lo hemos visto, decoración ahí de los piñones y tal. El hojaldre es su icónico hojaldre blandito, esponjosito y sí, tú no, pero yo sí, por lo menos, las ganas te lo voy a hacer. Limpia la pantalla, coge un trapito, limpia la pantalla antes de pegarle el bocado porque viene la palmera. Venga, 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 venga. Uy, 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 madre mía, pedazo de bocado que le has pegado poco más y te lleva mi dedo, que no está tan bueno como el tocino de cielo, pero, Dios, el saborcito, vale, es fresquito, ¿no? Por lo de la muselina, suavecito, así, toquecito de tocino de cielo, mola también cuando tú le pegas el bocado y encuentras el saborcillo del bolidillo a esto, además del toque, no vienen siendo crujientes los piñones, pero le cambia la textura, ¿no? Entonces, es un juego de textura ahí, además del saborcito, aunque esté por debajo del ratio ese séntimo gramo, pero, tío, con sabores así indiferentes, mola la experiencia. Es una palmera que entra muy fácil, entra muy chiquitita, aunque no seas de buen comer, muy fácil que te la puedas comer entera. Bueno, dicho todo esto, seguramente, yo creo que la gran mayoría que está viendo ahora mismo este rectángulo perfecto la ha probado. ¿A ti qué te ha parecido? O sea, es una de tus favoritas, te mola, claro, ya da los gustos. Si te gusta el tocino de cielo, también, lógicamente, yo creo que te molará. Si no te gusta, na, 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 por lo menos, a mí, con este calor. Después de la oficina 6 Tunis, me entra, me entra, casi no lo he tenido ni que descongelar. Se la he sacado del congelador, un ratillo aquí en la encimera y para adentro fresquito. Y yo ya, pues, me despido de ti. Espero que haya sido ameno, que haya sido divertido con este último bocado. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo día, sí, de cositas dulces que vendrá otra palmera de la casa Kiki que tengo también ahí pendiente. ¡Adiós!